Yo no lo he visto Convierte en día una noche azul Lleva a su lado Alguien que cuida el sueño de amor Me late que es muy celoso Y que también le hizo una canción como yo Hey mamá, sabes lo que han dicho Que hay un ángel guardado en ese cuarto piso Hey mamá, deja de buscar Que si lo hago de noche lo voy a encontrar Hey, 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 hey Si lo hago de noche lo voy a encontrar Dicen que el cielo cuando se pone rojo Es que el sol no sabe dónde esconderse Porque luz más fuerte que él nunca vio Y hay quienes dicen Que si no sale una noche a pasear La luna no se completa Y todas las estrellas no pueden brillar Hey mamá, sabes lo que han dicho Que hay un ángel guardado en ese cuarto piso Hey mamá, déjame buscar Que si lo hago de noche lo voy a encontrar Hey, 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 hey Si lo hago de noche lo voy a encontrar Hoy lo voy a esperar Viene del sol y el mar Si lo hago de noche lo voy a encontrar Si tengo suerte lo voy a besar Hoy lo voy a esperar Viene del sol y el mar Y si tengo suerte lo voy a besar Hey mamá, sabes lo que han dicho Que hay un ángel guardado en ese cuarto piso Hey mamá, déjame buscar Que si lo hago de noche lo voy a encontrar Hey mamá, sabes lo que han dicho Que hay un ángel guardado en ese cuarto piso Hey mamá, déjame buscar Que si lo hago de noche lo voy a encontrar Hey, 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 hey Si lo hago de noche lo voy a encontrar Hey, hey, hey Y sabes lo que han dicho La, 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 la Hey, hey, hey El cuarto piso La, 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 la No voy a esperar La, 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 la La, 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 la Quiere del sol y el mar La, 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 la La-la-la-la, la-la-la-la From the old debería de ser